Hola, saludo cordial a nuestros seguidores en el mundo. Luego de toda la debacle que ha sucedido en territorio afgano, el presidente presidente Vladimir Putin sigue enviando mensajes claros a las potencias. En las últimas horas he conocido su posición sobre el papel de Rusia frente al nuevo gobierno talibán y acusa a las potencias de meter mucho dinero a sus economías en plena pandemia en vez de ayudar económicamente a países que verdaderamente lo están necesitando en este tiempo tan difícil para las economías del mundo. Corea del Sur vigilante ante nuevos ejercicios militares de Corea del Norte liderados por Kim Jong-un. Krenlim dice que es riesgoso el plan de asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania y podría desestabilizar la región. Las defensas aéreas sirias repelen un ataque israelí con éxito en las últimas horas. Republicanos en Estados Unidos exigen al presidente Biden que dé a conocer las cifras reales y los nombres de quienes salieron y quienes no pudieron salir de Afganistán tras la retirada de las tropas de Estados Unidos. Rusia le apuesta todo al misil Samad para ser pioneros en el mundo en defensa de la disuasión nuclear en 30 años y por encima de los Estados Unidos y por encima de China. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está el desarrollo de las noticias. ¿Qué está pasando en el mundo? Amigos suscriptores, gracias por acompañarnos siempre en nuestro canal. Hay bastante información que les vamos a compartir para hoy. En las últimas horas, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ha dicho que su país no está interesado en la desintegración de Afganistán y por el contrario dijo que por lo pronto hay que contactar con los talibanes. Y recordemos que hasta el momento ningún país ha reconocido a este movimiento como poder legítimo de Afganistán. Luego de la salida del poder de Afraf Ghani como presidente, estas palabras las dio a conocer en el Foro Económico Oriental realizado en Vladivostokov en las últimas horas. Además también dijo que si el país se desintegra, pues sencillamente no habría con quien hablar y dialogar y también dice que ellos deben de pensar en la integración de su gobierno con países mucho más civilizados y de primer mundo y establecer contactos necesarios. Pero eso sí, dice que debe haber ciertas reglas civilizadas para poder plantear el marco de las negociaciones con los talibanes. De otro lado, Vladimir Putin fue en contra de las potencias en la forma en que se está manejando la crisis de la salud mundial con el manejo de la nueva enfermedad. Y dijo en su alocución este viernes 2 de septiembre que las potencias como Estados Unidos se preocupan más por bombear dinero a sus economías en vez de ayudar a los países que realmente lo necesitan con ayuda y asistencia, haciendo referencia a que Norteamérica se preocupa más por desarrollar las vacunas pero no hacen nada para proteger la humanidad. También Putin recalcó que Estados Unidos no ha levantado restricciones en contra de Irán pese a que la nación persa, según Putin, necesita frenar los estragos de la pandemia. Y ojo al dato, aquí también dijo, y eso que ni menciono a otros países. Por ejemplo, hizo hincapié en Venezuela, diciendo que la política es la política pero los asuntos humanitarios deben ser eso. Los asuntos humanitarios, señaló el mandatario de los rusos en su alocución y también dijo que no se debe de politizar el tema de la pandemia y buscar la lucha para esta problemática. De otro lado de la información, amigos de Noticias de Última Hora, en Estados Unidos sigue de lado y lado las críticas a favor del gobierno Biden y las que están en contra de las decisiones del gobierno demócrata por el abandono de las tropas en Afganistán. Un bloque de republicanos en las últimas horas le hicieron llegar una misiva al presidente de los norteamericanos exigiéndole que revele información precisa y concisa sobre la cifra de ciudadanos de Estados Unidos de titulares de tarjetas verdes y solicitantes de visas especiales que permanecen en Afganistán tras la fallida salida de las tropas estadounidenses. Y además, los republicanos quieren saber cuál fue el criterio que se utilizó para la evacuación del personal que iba a ser evacuado en Kabul. Los senadores republicanos le están pidiendo al mandatario que las respuestas que dé el gobierno sean completas sin clasificar a lo que están solicitando ellos. Antes del 7 de septiembre, informa el diario El Político, citando las siguientes palabras de la carta que le fue enviada al presidente, al mandatario Joe Biden. Los firmantes de esta carta pueden tener opiniones diferentes sobre si Estados Unidos debería haber mantenido una presencia militar en Afganistán. Pero todos estamos de acuerdo en el método arbitrario y mal planificado con el que usted, se refieren a Biden, se retiró de Afganistán y provocó la crisis. Termina el párrafo. Según se puede establecer, las mayores preocupaciones planteadas por los republicanos en Estados Unidos al gobierno de Joe Biden tienen que ver con la investigación de antecedentes de las personas evacuadas de Afganistán, que podrían incluir afganos con vínculos con organizaciones terroristas o criminales. Los senadores fueron empáticos en preguntarle a Biden. ¿La administración está verificando posibles antecedentes penales y preocupaciones de seguridad nacional antes de admitir a personas en los Estados Unidos? Además, preguntaron ¿con qué criterio seleccionó su administración a estas personas para el transporte aéreo mientras dejaba atrás a los ciudadanos estadounidenses, a los titulares de las tarjetas verdes y solicitantes de las visas y a sus familias? Los senadores también expresaron que quieren saber cuáles fueron las medidas que tomó la administración para garantizar a los individuos que sean investigados a fondo y quién está a cargo de dicha investigación de antecedentes antes de ser admitidos. Un día antes de la llegada de la carta a la Casa Blanca, la secretaria de prensa de la administración, Biden, Jemsaki, había asegurado que nadie entra a Estados Unidos sin haber sido sometido a un proceso exhaustivo de selección y de comprobación de antecedentes, de acuerdo a lo que informó el medio norteamericano Fox News. Además, también expresó que aquellos individuos que aún no pasaron la revisión han ido a países de acogida como Qatar y Alemania mientras este proceso se ha completado, dijo la portavoz estadounidense. No significa que esto sea porque haya una alarma, significa que no han completado sus trámites y nosotros estamos trabajando para salvar a decenas de miles de personas, por eso los evacuamos a terceros países, dijo. Mientras tanto, Biden señaló durante su discurso el martes que su administración sigue comprometida con la evacuación de los estadounidenses que están aún en Afganistán. Cambiamos de información y nos vamos para Oriente Medio. Allí se ha conocido, de acuerdo a lo que está publicado por el diario ruso Avia.pro, que las defensas aéreas siria repelieron otro ataque de la Fuerza Aérea Israelí y esto pone las relaciones aún más tensas en esta parte del planeta. Se habla en las últimas horas. Mucha atención amigos de noticias de última hora. Los combatientes de la Fuerza Israelí intentaron nuevamente arremeter en el territorio de Siria. La información de Avia.pro dice que las acciones se presentaron en las afueras de Damasco y a la misma hora, según los medios locales, esta arremetida de aviones israelíes fueron repelidas con éxito, ya que los sistemas de defensa aéreo sirios estaban preparados para esta arremetida. Por el momento, la agencia de información y noticias Avia.pro dice que Israel intentó alcanzar objetivos en cercanía de Damasco utilizando a sus combatientes. Los ataques se realizaron desde un área ubicada al sureste de Beirut, libanés, esperando un ataque en represalia inmediatamente después del lanzamiento de los misiles. Los aviones de combate israelíes se dirigieron a sus bases militares. A esta hora se sabe que el ataque israelí fue repelido por completo, ya que nunca se alcanzó el objetivo por parte de las fuerzas israelíes. Los misiles israelíes fueron derribados por los sistemas de defensa aérea en la frontera de Ríbaro con Siria. La parte israelí aún no ha comentado este operativo contra Siria ni el fracaso de la misión militar, según Avia.pro es la tercera vez consecutiva, según el artículo, que el ejército sirio repele con éxito los ataques israelíes. Y una de las razones puede ser a la modernización de los sistemas de defensa aéreo que fue realizada por especialistas rusos. Cambiamos de noticia mucha atención porque Rusia le apuesta todo al misil Sarmat como elemento clave en algún conflicto mundial para ser objetivos en la disuasión nuclear durante al menos unos 30 o 40 años por encima de Estados Unidos y por encima de China. El nuevo misil intercontinental ruso Sarmat, que actualmente se prepara para someterse a pruebas de vuelo, servirá como un elemento de las fuerzas de disuasión nuclear rusas durante 30 o 40 años. Esto lo dijo el jueves el funcionario, conocido como Dimitri Rogozin, quien funge como director de la Agencia Espacial Nacional Roscosmos. Según Sputnik, este misil se convertirá en la base del escudo espacial nuclear ruso, en una garantía de seguridad para nuestra generación y de generaciones futuras y durante al menos 30 o 40 años. Protegerá nuestro país, señaló el funcionario durante su intervención en el foro de proyectos de escala nacional. Novoye Naniye, informa Interfax. Las pruebas de vuelo del Sarmat comenzarán este año y deberían terminar en 2022 cuando la Fuerza de Misiles Estratégicos recibirá los misiles, detalló el mes pasado el ministro ruso de la Defensa, Sergei Chogu, durante su visita a la planta de Krasmas en la ciudad de Siberia, en Krasnoyars. El RS-28 Sarmat reemplazará el misil estratégico con base en los siluos más potentes del mundo. El misil estratégico pesado RS-28 tiene un alcance de 18 mil kilómetros y una masa al despegue de 208,1 toneladas, con una carga útil de alrededor de 10 toneladas. El misil podría desplazarse hacia sus objetivos a velocidades hipersónicas superiores a MAX-17, cambiando de trayectoria en rumbo y de altura para que ningún sistema de defensa antimisiles pudiera interceptarlo. Avanzamos con más información. El Kremlin en las últimas horas ha calificado como peligroso el plan de los Estados Unidos para proporcionar asistencia militar a Ucrania. Esta es información actualizada, ya la habíamos dado a conocer en el video anterior, pero bueno, los planes de Estados Unidos para proporcionar la asistencia a Ucrania son peligrosos, declaró el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Palabras textuales del funcionario ruso. Tomamos nota de los planes de Estados Unidos para brindar asistencia militar a Ucrania. Son muy peligrosos, dijo Peskov ante la prensa. Es posible, según el funcionario de la Federación Rusa, que la ayuda estadounidense pueda causar acciones impredecibles de Ucrania respecto a la solución del conflicto en el país. Peskov agregó que hasta ahora Washington no ha llamado a Kiev para cumplir con los acuerdos de Minsk, aprobados para resolver la crisis ucraniana. Rusia añadió que está al tanto de los planes de Kiev para ingresar a la OTAN y no los apoya. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reiterado en más de una ocasión nuestra posición coherente, clara y comprensible respecto al acercamiento de la infraestructura militar de la OTAN a nuestras fronteras y es algo que no nos gusta en absoluto, apuntó. El primero de septiembre, el presidente ucraniano Vladimir Zerevsky y su par estadounidense Joe Biden estuvieron en una reunión en Norteamérica durante la cual debatieron seguridad energética, integridad territorial de Ucrania, así como el posible ingreso del país eslavo en la OTAN. Extra último minuto. Mucha atención porque hay alarma en Corea del Sur porque han detectado que se realizarán en las próximas horas ejercicios militares en Corea del Norte. Así lo ha dicho el gobierno surcoreano que vigila cerca los movimientos de las tropas detectadas en las afueras de Pyongyang que apuntan a la preparación del próximo desfile en la capital norcoreana según Sputnik. El Ministerio de Unificación Surcoreano, que es el encargado de las relaciones en el norte, explicó este viernes en rueda de prensa que está al tanto y ha detectado por satélites y que se analizan detenidamente las imágenes de todas estas acciones por parte del ejército de Corea del Norte. Imágenes por satélites que se dieron a conocer este jueves muestran grandes movimientos de tropas en el aeródromo de Mirim, a las afueras de Pyongyang, donde el régimen suele realizar estos movimientos de desfiles en la capital de Corea del Norte. John Hap, que es un medio local, dice que el portavoz del Ministerio de Unificación, Chak Deok Seol, dijo las siguientes palabras. Observaremos de cerca cualquier señal sin prejuicios prematuros que apunten a la posibilidad de que Corea del Norte pueda realizar algún desfile militar. Estos ensayos para los grandes desfiles de Pyongyang normalmente comienzan al menos un mes antes de su celebración, por lo que muchos analistas internacionales vaticinan que para el 9 de septiembre se va a celebrar el Día de la Fundación Nacional, acto que seguramente sea en torno al 10 de octubre, aniversario de la fundación del partido único en este país. Mucha atención porque debido a la actividad de la aviación de la OTAN, el gobierno de Bielorrusia inició la transferencia de la defensa aérea del S-300 a la frontera con Polonia. Es la noticia de última hora. En una fotografía, en una imagen que fue tomada cerca de Ivatsevici, se pueden ver al menos tres lanzadores móviles del sistema de misiles de defensa aérea S-300 Favorit moviéndose en dirección a la frontera suroeste del estado. Al parecer, se asumió que se podría hablar de sistemas de misiles antiaéreos rusos que participarían en maniobras militares a gran escala en el West 2021. Sin embargo, el letrero del estado del automóvil que los lleva indica el hecho de que se está hablando del aire bielorruso, o sea, los sistemas de defensa de Bielorrusia. Se destaca por parte de Avia.pro que hace unos días llegaron a Bielorrusia los sistemas de defensa aéreos rusos S-400 Triumph, que además de participar en los ejercicios militares APAC 2021, pueden dejarse en el territorio de un estado vecino para garantizar la protección de su estado aéreo y la soberanía del territorio en la región. Son las noticias de última hora que tenemos aquí en Noticias de Última Hora. Les agradecemos a todos ustedes por llegar hasta esta parte del video. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse en el canal, a dejarnos un comentario, a activar la campanita roja de notificaciones y si cree que tiene utilidad, nos acompaña con un like. Un abrazo para todos y nos escuchamos en el próximo contenido.